Justamente preparando ya el inminente lanzamiento de mi primer control con núcleo de SP32 haciendo todas las pruebas pertinentes y trabajando incluso en hardware original que mucha gente defiende los emuladores pero yo realmente amo el hardware original y la nostalgia que me da buscando pantallas CRT veo que están exageradamente costosas y al conseguir una de esas pantallas normalitas con la entrada de video no recordaba que se viera tan mal pero lo bueno y hermoso mundo del internet es que modificando el integrado o bueno, tocando unos puntos directos del propio integrado encargado del video de nuestro televisor podemos convertir estos televisores clásicos en un televisor CRT con entrada SCART o entrada RGB para formato Pixel Perfect para no llegar y ver estas sombras justamente que nos da el video compuesto así que video y muy pronto también el lanzamiento del control para que me apoye